Gran Crust, sabor salvaje Hoy vamos a preparar una receta que hará las delicias de nuestros comensales Un sabroso risotto de marisco Para cocinar este delicioso risotto de marisco para 4 personas Utilizaremos los siguientes productos de Gran Crust Una bolsa de gamba pelada de 200 gramos Y una caja de vieiras de 600 gramos Además, también necesitaremos medio kilo de mejillones 240 gramos de arroz arborio Un litro de caldo de pescado Una cebolla 100 gramos de mantequilla 50 gramos de queso parmesano Un vaso de vino blanco Sal Aceite de oliva Y cebollino Para empezar a preparar nuestro risotto Abrimos en una olla los mejillones Los descarnamos y los reservamos A continuación, sofreímos la cebolla en una cazuela con aceite Cuando la cebolla empiece a tomar color Añadimos las gambas peladas y el arroz Y removemos para que quede bien anacarado En este punto, añadimos el vino y dejamos que evapore Una vez evaporado, vamos incorporando el caldo caliente A medida que el arroz lo vaya absorbiendo Sin dejar de remover Cuando el arroz esté al punto Incorporamos la mantequilla El queso y los mejillones Y rectificamos de sal Como el parmesano es un queso de fuerte sabor Y con connotaciones saladas En un risotto siempre debemos tener cuidado con la sal Para terminar, retiramos el coral de las vieiras Sazonamos y las marcamos en una sartén Con unas gotas de aceite durante un minuto por cada lado Y ya solo nos queda emplatar nuestro risotto de marisco Y decorarlo con las vieiras y el cebollino picado A disfrutar Si no te quieres complicar la vida Puedes preparar esta receta con el paquete de langostinos con salsa al ajillo Combínalos de gran crust